Aquí tenemos este costurero que he adquirido hace poco en un almacén de segunda mano. Y lo que pretendo hacer con él es pintarlo por fuera con pintura chalk paint y después forrarlo por dentro, todos los cajones y todo el interior. Hacerle también el acerico con este bolsillo, también reconstruirlo y dejarlo todo bien limpio. Y también lo que quiero hacer es otro costurero que tengo del mismo estilo pero más pequeño pues pintarlo para que queden a juego. También le conviene un poquito que lo renueve porque está un poco destrozado de dentro. Entonces lo que haré ahora, hola Roy, lo que haré ahora será limpiarlo con vinagre y agua a partes iguales para poder quitar toda la suciedad que tiene antes de pintar. Para los que no creéis mucho en el poder de la limpieza del vinagre, fijaos, fijaos en este mango que acabo de limpiar y en este que aún está por limpiar. ¿Veis? ¿Veis? Este es el resultado después de limpiar y esto es antes. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser dar con chalk paint este Amelie Prager en color piedra, un color que me gusta mucho y voy a darle al costurero con esta pintura. Ahora intentaré salvar estas zonas de color rosa que todavía no tengo muy claro si las voy a dejar o no. De momento las salvaré. Bueno, finalmente he decidido que esto va a ir de blanco, me gusta más que el rosa. No me disgustaba el contraste del rosa pero se veía demasiado, quedaba demasiado plástico. Entonces prefiero pintarlo en blanco. Pintado el exterior retiraremos la tela interior. Utilizaremos las piezas retiradas como patrones para secar nuestras nuevas piezas. Presentaremos la pinza superior para empezar a pegar. Esto lo que va es pegado y después le pondré un vivo alrededor. Lo que también le quiero hacer aquí en la tapa es ponerle un velcro adhesivo que lo pasaré a máquina mejor, pero pondré un velcro para que el acérico no salía para que el acérico lo pueda poner y quitar y así pues cuando tenga que coser poder sacarlo. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser montar lo que será el forro del cajón más grande. Recordar que la tela tiene que ir siempre cara contra cara. O sea, no podéis juntar una cara que sea del revés con una del derecho porque si no no quedará bien. Entonces tenéis que hacerlo todo de esta manera. En este caso lo montaríamos así por este lado y coseríamos por aquí. Entonces pues uniremos todos los trozos. Bueno, así más o menos es como tiene que quedar el cajón principal, ¿veis? Ya está todo cogido con agujas, a punto para pasar a la máquina. Y bueno, este es el aspecto que tiene que quedar el forro del primer cajón. Bueno, entonces aquí lo que hago es comprobar que encaja. Tiene que sobrar tela por los cuatro lados para después poner el vivo. Entonces esto ya se podrá coser. Si queréis lo que podéis hacer para tenerlo más seguro, que no se os escapen las agujas, es pasar un hilvan por todo alrededor y luego pasarlo a máquina. Pero bueno, si ya tenéis más práctica con la máquina de coser, pues simplemente con las agujas podéis pasar directamente a máquina. Otra opción para las que no tengáis máquina de coser sería hacerlo con la pistola de silicona caliente, que también os puede ayudar a la hora de hacer el forro de la caja. Bueno, digo caja porque esto es una manera de forrar, tanto en este caso como estoy haciendo yo costurero, como cualquier caja, si queréis hacerla cosida. Forraremos el resto de los cajones y pondremos alrededor un vivo de pasamanería. Como os he dicho antes, todo esto podéis hacerlo con la pistola de silicona caliente y así mismo podéis hacer el bolsillo interior. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Recordad que si os ha gustado, podéis suscribiros a mi canal de los DIY de lo mismo.